Crimen y... de Fyodor Dostoyevsky. Audiolibro 15 de 45. La multitud se fue dispersando. Los agentes siguieron atendiendo a la víctima. Uno de ellos mencionó la comisaría. Raskolnikov asistía a esta escena con una extraña sensación de indiferencia, de embrute, cimiento. Hizo una mueca de desaprobación y empezó a grullir. Esto es repugnante, arrojarse al agua. No vale la pena, no pasará nada, es tonto ir a la comisaría, Zamiotov no está allí. ¿Por qué? Las comisarías están abiertas hasta las 10. Se volvió de espaldas al predil, se apoyó en él y lanzó una mirada en todas direcciones. Bueno, vayamos. Se dijo. Y, dejando el puente, se dirigió a la comisaría. Tenía la sensación de que su corazón estaba vacío, y no quería reflexionar. Ya ni siquiera sentía a Angus, tía. Un estado de apatía había reemplazado a la exaltación con que había salido de casa resuelto a terminar de una vez. Desde luego, esto es una solución, se decía, mientras avanzaba lentamente por la calzada que bordeaba el canal. Sí, terminaré porque quiero terminar, pero es esto, realmente, una solución. El espacio justo para poner los pies, vaya a un final. Además, se puede decir que esto sea un verdadero final. Debo contarlo todo o no. Demonio, qué rendido estoy. Si pudiese sentarme o echarme aquí mismo. Pero qué vergüenza hacer una cosa así. Se le ocurre a uno cada estupidez. Para dirigirse a la comisaría tenía que avanzar derechamente y doblar a la izquierda por la segunda travesía. Inmediatamente en, contraría lo que buscaba. Pero, al llegar a la primera esquina, se detuvo, reflexionó un momento y se internó en la callejuela. Luego reco, ririó dos calles más, sin rumbo fijo, con el deseo inconsciente de ganar unos minutos. Iba con la mirada fija en el suelo. De súbito experimentó la misma sensación que si alguien le hubiera murmurado unas palabras al oído. Levantó la cabeza y advirtió que estaba a la puerta de aquella casa, la casa a la que no había vuelto desde aquella tarde. Un deseo enigmático e irresistible se apoderó de él. Raskolnikov cruzó la entrada y se creyó obligado a subir al cuarto piso del primer cuerpo de edificio, situado a la derecha. La escalera era estrecha, empinada y oscura. Raskolnikov se detenía en todos los rellanos y miraba con curiosidad a su alrededor. Al llegar al primero, vio que en la ventana faltaba un cristal. Entonces estaba, se dijo. Y poco después. Este es el departamento del segundo donde trabajaban Nikolatska y Mitri. Ahora está cerrado y la puerta pintada. Sin duda ya está habitado. Luego el tercer piso, y enseguí, da el cuarto, este es. Raskolnikov tuvo un gesto de estupor. La puerta del piso estaba abierta y en el interior había gente, pues se oían voces. Esto era lo que menos esperaba. El joven vaciló un momento. Después subió los últimos escalones y entró en el piso. Lo estaban remozando, como habían hecho con el segundo. En él había dos empapes, ladores trabajando, cosa que le sorprendió sobremanera. No podría explicar el motivo, pero se había imaginado que encontraría el piso, como lo dejó aquella tarde. Incluso esperaba, aunque de un modo impreciso, encontrar los cadáveres en el entarimado. Pero, en vez de esto, veía paredes desnudas, habitaciones back, y así sin muebles, cruzó la habitación y se sentó en la ventana. Los dos obreros eran jóvenes, pero uno mayor que el otro. Estaban pegando en la spa, redes papeles nuevos, blancos y con florecillas de color malva, para sustituir al empapelado anterior, sucio, amarillento y lleno de desga, rones. Esto desagradó profundamente a Raskolnikov. Miraba los nuevos papeles con gesto hostil. Era evidente que aquellos cambios le contrariaban. Al parecer, los empapeladores se habían retrasado. De aquí que se apresurasen a enrollar los restos del papel para volver a sus casas. Sin prestar apenas atención a la entrada de Raskolnikov, siguieron conversando. Él se cruzó de brazos y se dispuso a escucharlos. El de Masedad estaba diciendo. Vino a mi casa al amanecer, cuando es, estaba clareando, ¿comprendes? Y llevaba el vestido de los domingos. ¿A qué vienen esas mi, radas tiernas? Le pregunté. Y ella me contestó. Quiero estar sometida a tu voluntad desde este momento, Tipe Ivanovich, ya ves. Y, como te digo, iba a la mar de emperifollada. Ya, recía un grabado de revista de modas. ¿Y qué es una revista de modas? Preguntó el más joven, con el deseo de que su compañero le instruyera. Pues una revista de modas, hijito, es una serie de figuras pintadas. Todas las sema, nas las reciben del extranjero nuestros astres. Vienen por correo y sirven para saber cómo hay que vestir a las personas, tanto a las del sexo masculino como a las del sexo femenino. El caso es que son dibujos, ¿entiendes? Dios mío, ¿qué cosas se ven en este píter? Exclamó el joven, entusiasmado. Excepto a Dios, aquí se encuentra todo. Todo, excepto eso, amigo, terminó el mayor con acento sentencioso. Raskolnikov se levantó y pasó a la habitación contigua, aquella en donde había estado el arca, la cama y la cómoda. Sin muebles le pareció ridículamente pequeña. El papel de las paredes era el mismo. En un rincón se veía el lugar ocupado anteriormente por las imágenes santas. Después de echar una ojeada por toda la pieza, volvió a la ventana. El obrero de más edad se quedó mirándole. ¿Qué desea usted? Le preguntó de pronto. En vez de contestarle, Raskolnikov se levantó, pasó al vestíbulo y empezó a tirar del cordón de la campanilla. Era la misma. La reconoció por su sonido de hojalata. Tiró del cordón otra vez, y otra, aguzó el oído mientras trataba de recordar. La atroz impresión recibida el día del crimen volvió a él con intensidad creciente. Se estremecía cada vez que tiraba del cordón, y hallaba en ello un placer cuya violencia iba en aumento. ¿Pero qué quiere usted? ¿Y quién es? Le preguntó el empapelador de más edad, yendo hacia él. Raskolnikov volvió a la habitación. Quiero alquilar este departamento, repuso, y es natural que desee verlo. De noche no se miran los pisos. Además, ha de subir acompañado del portero. Veo que han lavado el suelo. ¿Van a pintarlo? ¿Queda alguna mancha de sangre? ¿De qué sangre? Aquí mataron a la vieja y a su hermana. Allí había un charco de sangre. ¿Pero quién es usted? Exclamó, ya inquieto, el empapelador. Yo. Sí. ¿Quieres saberlo? Ven conmigo a la comisaría. Allí logré. Los dos trabajadores se miraron con ex, presión e interrogante. Ya es hora de que nos vayamos, dijo el mayor. Incluso nos hemos retrasado. Vámonos, Alí Oshka. Tenemos que cerrar. Entonces, vamos, dijo Raskolnikov con un gesto de indiferencia. Fue el primero en salir. Después Em, empezó a bajar lentamente la escalera. Hola, portero. Exclamó cuando llegó a la entrada. En la puerta había varias personas mí, rando a la gente que pasaba. Los dos porteros, una mujer, un burgués en bata y otros individuos. Raskolnikov se fue derecho a ellos. ¿Qué desea? Le preguntó uno de los porteros. ¿Has estado en la comisaría? De allí vengo. ¿Qué desea usted? ¿Están todavía los empleados? Sí. ¿Está el ayudante del comisario? Hace un momento estaba. ¿Pero qué desea? Raskolnikov no contestó. ¿Que do pensati, no? Ha venido a ver el piso, dijo el empa, pelador de más era. ¿Qué piso? El que nosotros estamos empapelando. Ha dicho que porque han lavado la sangre, que allí se ha cometido un crimen y que el ha venido para alquilar una habitación. Casi rompe el cordón de la campanilla a fuerza de tirones. Después ha dicho. Vamos a la comisaría. Allí lo contaré todo y ha bajado con nosotros. El portero miró atentamente a Raskolnikov. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y recelo. Bueno, ¿pero quién es usted? Soy Rodion Romanovich Raskolnikov, ex estudiante, y vivo en la calle vecina, edificio Schill, departamento 14. Pregunta al porte, Ro. Me conoce. Raskolnikov hablaba con indiferencia y estaba pensativo. Miraba obstinadamente la oscura calle, y ni una sola vez dirigió la vista a su interlocutor. Diga. ¿Para qué ha subido al piso? Quería verlo. Pero si en él no hay nada que ver, lo más prudente sería llevarlo a la comisaría, dijo de pronto el burgués. Raskolnikov le miró por encima del hombro, lo observó atentamente y dijo, sin perder la calma ni salir de su indiferencia. Vamos. Sí, hay que llevarlo, insistió el burgués con vehemencia. ¿A qué ha ido allá arriba? No cabe duda de que tiene algún peso en la con, ciencia. A lo mejor dice esas cosas porque está bebido, dijo el empapelador en voz baja. ¿Pero qué quiere usted? Exclamó de nuevo el portero, que empezaba a enfadarse de verdad. ¿Con qué derecho viene usted a no, lestarnos? ¿Es que tienes miedo de ir a la comisar, IA? Le preguntó Raskolnikov en son de burla. Es un vagabundo, opinó la mujer. ¿Para qué discutir? Dijo el otro portero, un corpulento mugí que llevaba la blusa des, abrochada y un manojo de llaves pendiente de la cintura. ¡Hala, fuera de aquí! Desde luego, es un vagabundo, ¿has oído? Largo. Y cogiendo a Raskolnikov por un hombre, lo echó a la calle. Raskolnikov se tambaleó, pero no llegó a caer. Cuando hubo recobrado el equilibrio, los miró a todos en silencio y continuó su camino. Es un bribón, dijo el empapelador. Hoy cualquiera se puede convertir en un bribón, dijo la mujer. Aunque no sea nada más que un gran uja, debimos llevarlo a la comisaría. Lo mejor es no mezclarse en estas cosas, opinó el corpulento mugí. Desde luego, es un gran uja. Estos tipos le enredan a uno de modo que luego no sabe cómo salir. ¿Voy o no voy? Se preguntó Raskolnikov deteniéndose en medio de una callejuela y mirando a un lado y a otro, como si esperase un consejo. Pero ninguna voz turbó el profundo sí, lencio que le rodeaba. La ciudad parecía tan muerta como las piedras que pisaba, pero muerta solamente para él, solamente para él, de súbito, distinguió a lo lejos, a unos doscientos metros aproximadamente, al final de una calle, un grupo de gente que vociferaba. En medio de la multitud había un coche de él que partía una luz mortecina. ¿Qué será? Dobló a la derecha y se dirigió al grupo. Se acerraba a menor incidente que pudiera. Retrasar la ejecución de su propósito, y, al darse cuenta de ello, sonrió. Su decisión era irrevoca, bleh. Transcurridos unos momentos, todo aquello habría terminado para él. Vi en medio de la calle había una elegante calesa con un tronco de dos vivos caballos grises de pura sangre. El carruaje estaba vacío. Incluso el cochero había dejado el pescante y estaba en pie junto al coche, sujetando a los caballos por el freno. Una nutrida multitud se apiñaba alrededor del vehículo, contenida por agentes de la policía. Uno de estos tenía en la mano una linterna encendida y dirigía la luz hacia abajo para iluminar algo que había en el suelo, ante las ruedas. Todos hablaban a la vez. Se oían suspiros y fuertes voces. El cochero, aturdido, no cesaba de repetir. ¡Qué desgracia, señor, qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso entre la gente, y entonces pudo ver lo que provocaba tanto alboroto y curiosidad. En la calzada yacía un hombre ensangrentado y sin conocimiento. Acababa de ser arrollado por los caballos. Aún, que iba miserablemente vestido, llevaba ropas de burgués. La sangre fluía de su cabeza y de su rostro, que estaba hinchado y lleno de no, rados y heridas. Evidentemente, el accidente era grave. ¡Señor! Se lamentaba el cochero. Bien sabe Dios que no he podido evitarlo. Si hubiese ido demasiado deprisa, si no hubiese grita, no, pero iba poco a poco, a una marcha regular. Todo el mundo lo ha visto. Y es que un hombre borracho no ve nada. Esto lo sabemos todos. Lo veo cruzar la calle vacilando. Parece que va a caer. Le grito una vez, dos veces, tres veces. Después retengo los caballos, y él viene a caer precisamente bajo las herraduras. ¿Lo ha hecho expresamente o estaba borracho de ver, Dad? Los caballos son jóvenes, espantadizos, y han echado a correr. Él ha empezado a gritar, y ellos se han lanzado a una carrera aún más des, enfrenada. Así ha ocurrido la desgracia. Es verdad que el cochero ha gritado más de una vez y muy fuerte, dijo una voz. Tres veces exactamente, dijo otro. Todo el mundo le ha oído. Por otra parte, el cochero no parecía muy preocupado por las consecuencias del accidente. El elegante coche pertenecía sin duda a un señor importante y rico que debía de estar esperándolo en alguna parte. Esta circunstancia había provocado la solicitud de los agentes. Era preciso conducir al herido al hospital, pero nadie sabía su nombre. Raskolnikov consiguió situarse en primer término. Se inclinó hacia delante y su rostro se iluminó súbitamente. Había reconocido a la víctima. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Exclamó, abriéndose paso a codazos entre los que estaban delante de él. Es un antiguo zan, cionario. El consejero titular Marmeladov. Vive cerca de aquí, en el edificio Cocel. Llamen enseguida a un médico. Yo lo pago. Miren. Sacó dinero del bolsillo y lo mostró a un agente. Era presa de una agitación extraordinaria, ría. Los agentes se alegraron de conocer la identidad de la víctima. Raskolnikov dio su nombre y su dirección e insistió con vehemencia en que transportaran al herido a su domicilio. No habría mostrado más interés si el atro, pellado hubiera sido su padre. El edificio Cocel, dijo, está aquí mismo, tres casas más abajo. Cocel es un acaudalado alemán. Sin duda estaba bebido y trataba de llegar a su casa. Es un alcohólico, tiene fami, lía. Mujer, hijos, llevarlo al hospital sería una complicación. En el edificio Cocel debe de haber algún médico. Yo lo pagaré. Yo lo pagaré. En su casa le cuidarán. Si le llevan a los, y tal, morirá por el camino. Incluso deslizó con disimulo unas monedas en la mano de uno de los agentes. Por otra parte, lo que él pedía era muy explicable y completamente legal. Había que proceder rápidamente. Se levantó al herido y al mascaritati, va se ofrecieron para transportarlo. El edificio Cocel estaba a unos 30 pasos del lugar donde se había producido el accidente. Rascol, Nikot cerraba la marcha e indicaba el camino, mientras sostenía la cabeza del herido con grandes precauciones. Por aquí. Por aquí. Hay que llevar mucho cuidado cuando subamos la escalera. Hemos de procurar que su cabeza se mantenga siempre alta. Viren un poco, eso es. Yo pa, daré. No soy un ingrato, en esos momentos, Catalina Ivanovna se entregaba a su costumbre, como siempre que disponía de un momento libre, de ir y venir por su reducida habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, tosiendo y hablando en voz alta. Desde hacía algún tiempo, le gustaba cada vez más hablar con su hija mayor, Polen, K, niña de 10 años que, aunque incapaz de comprender muchas cosas, se daba perfecta cuenta de que su madre tenía gran necesidad de expansionarse. Por eso fijaba en ella sus grandes e inteligentes ojos y se esforzaba por aparentar que todo lo comprendía. En aquel momento, la niña se dedicaba a desnudar a su hermanito, que había estado malucho todo el día, para acostarlo. El niño estaba sentado en una silla, muy serio, esperando que le quitaran la camisa para lavarla durante la noche. Silen, cioso e inmóvil, había juntado y estirado sus piernecitas y, con los pies levantados, ex, y viendo los talones, escuchaba lo que decían su madre y su hermana. Tenía los labios proyectados hacia afuera y los ojos muy abiertos. Su gesto de atención e inmovilidad era el propio de un niño bueno cuando se le está desnudando para acostarlo. Una niña menor que él, ves, tira con auténticos andrajos, esperaba su turno de pie junto al biondo. La puerta que daba a la escalera estaba abierta para dejar salir el humo de tabaco que llegaba de las habitaciones vecinas y que a cada momento provocaba en la pobre tísica largos y penosos accesos de tos. Catalina Ivanovna parecía haber adelgazado solo en unos días, y las siniestras manchas rojas de sus mejillas parecían arder con un fuego más vivo. Tal vez no me creas, Polenka, decía. Mientras medía con sus pasos la habitación, pero no puedes imaginarte la atmósfera de lujo y magnificencia que había en casa de mis pa, tres y hasta qué extremo este borracho me ha hundido en la miseria. También a vosotros os perderá. Mi padre tenía en el servicio civil un grado que correspondía al de coronel. Era ya casi gobernador. Solo tenía que dar un paso para llegar a serlo, y todo el mundo le decía. Nosotros le consideramos ya como nuestro gobernador, Iván Mikhailovich. Cuando empezó a toser. Maldita sea. Exclamó des, pues de escupir y llevándose al pecho las gris, patas manos. Pues cuando, bueno, en el último baile ofrecido por el mariscal de la nobleza, la princesa Bezemelmi, al verme, ella fue la que me bendijo más tarde, en mi matrimonio con tu papá, Polía, pues bien, la princesa preguntó. ¿No es esa la encantadora mu chacha que bailó la danza del chal en la fiesta de clausura del instituto? Hay que coser esta tela, Polenka. Mira qué boquete. Debiste coger la aguja y zurcirlo como yo te he enseñado, pues si se deja para mañana, de nuevo tosió, mañana. Volvió a toser, mañana el agujero será mayor. Gritó, a punto de ahogarse. El paje, el príncipe Tchegolskoy, acababa de llegar de Petersburgo, había bailado la mazurka conmigo y estaba dispuesto a pedir mi mano al día siguiente. Pero yo, después de darle las gracias en términos expresivos, le dije que mi corazón pertenecía desde hacía tiempo a otro. Este otro era tu padre, Polía. El mío estaba azul, rioso, ya está. Dame esa camisa. Y las medias. Lida, dijo dirigiéndose a la niña más pequeña, esta noche dormirás sin camisa, pon con ella las medias. Lo lavaremos todo a la vez, y ese desarrapado, ese borracho, sin llegar. Su camisa está sucia y destrozada, preferiría lavarlo todo junto, para no fatigarme dos noches seguidas, señor. ¿Más todavía? Exclamó, volviendo a toser y viendo que el vestíbulo estaba lleno de gente y que varias personas entraban en la habitación, transportando una especie de fardo. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué traen ahí? ¿Dónde lo ponemos? Preguntó el agente, dirigiendo una mirada en torno de él, cuando introdujeron en la pieza a Marmeladoff, ensangrentado e inanimado. En el diván. Ponedlo en el diván, dijo Raskolnikov. Aquí. La cabeza a este lado. Él ha tenido la culpa. Estaba borracho. Gritó una voz entre la multitud. Catalina Ivanovna estaba pálida como una muerta y respiraba con dificultad. La di, minuta Lidochka lanzó un grito, se arrojó en brazos de Polenka y se apretó contra ella con un temblor convulsivo. Después de haber acostado a Marmela, Dov, Raskolnikov corrió hacia Catalina Ivanov, ¡Nah! Por el amor de Dios, cálmese. Dijo con vehemencia. No se asuste. Atravesaba la calle y un coche le ha atropellado. No se inquiete. Pronto volverá en sí. Lo han traído aquí porque lo he dicho yo. Yo estuve ya una vez en esta casa, ¿recuerda? Volverá en sí. Yo lo pagaré todo. Esto tenía que pasar. Exclamó Catalina Ivanovna, desesperada y abalanzándose sobre su marido. Raskolnikov se dio cuenta enseguida de que aquella mujer no era de las que se desma, ian por cualquier cosa. En un abrir y cerrar de ojos apareció una almohada debajo de la cabeza de la víctima, detalle en el que nadie había pensado. Catalina Ivanovna empezó a quitar ropa a su marido y a examinar las heridas. Sus manos se movían presurosas, pero conservaba la serenidad y se había olvidado de sí misma. Se mordía los trémulos labios para contener los gritos que pugnaban por salir de su boca. Entretanto, Raskolnikov envió en busca de un médico. Le habían dicho que vivía uno en la casa de al lado. He enviado a buscar un médico, dijo a Catalina Ivanovna. No se inquiete usted. Yo lo pago. ¿No tiene agua? Deme también una servilleta, una toalla, cualquier cosa, pero pronto. Nosotros no podemos juzgar hasta qué extremo son graves las heridas, está herido, pero no muerto. Se lo aseguro, ya veremos qué dice el doctor. Catalina Ivanovna corrió hacia la venta, na. Allí había una silla desvencijada y, sobre ella, una cubeta de barro llena de agua. La había preparado para lavar por la noche la ropa interior de su marido y de sus hijos. Este traba, jo nocturno lo hacía Catalina Ivanovna 2b, cés por semana cuando menos, e incluso con más frecuencia, pues la familia había llegado a tal grado de miseria, que ninguno de sus miembros tenía más de una muda. Y es que Catalina Ivanovna no podía sufrir la suciedad y, antes que verla en su casa, prefería trabajar hasta más allá del límite de sus fuerzas. Lavaba mientras todo el mundo dormía. Así podía Tem, der la ropa y entregarla seca y limpia a la ma, mañana siguiente a su esposo y a sus hijos. Levantó la cubeta para llevársela a Raskolnikov, pero las fuerzas le fallaron y poco faltó para que cayera. Entretanto, Raskolnikov había encontrado un trapo y, después de su, mergirlo en el agua de la cubeta, la bola ensan, grentada cara de Marmeladov. Catalina iba, Novna permanecía de pie a su lado, respirando con dificultad. Se oprimía el pecho con las crispadas manos. También ella tenía gran necesidad de cuidarse. Raskolnikov empezaba a decirse que tal vez había sido un error llevar al herido a su casa. Polía, exclamó Catalina Ivanovna, no, rea casa de Sonia y dile que a su padre le ha atropellado un coche y que venga enseguida. Si no estuviese en casa, dejas el recado a los Capernaumov para que se lo den tan pronto como llegue. Anda, ve. Toma. Ponte este pa, muelo en la cabeza. Entretanto, la habitación se había ido llenando de curiosos de tal modo, que ya no cabía en ella ni un alfiler. Los agentes se habían marchado. Solo había quedado uno que trataba de hacer retroceder al público hasta el rellano de la escalera. Pero, al mismo tiempo, los inti, linos de la señora Litpevich se le habían dejado sus habitaciones para aglomerarse en el umbral de la puerta interior y, al fin, irrumpieron en masa en la habitación del herido. Catalina Ivanovna se enfureció. —¿Es que ni siquiera podéis dejar morir en paz a una persona? —gritó a la muchedumbre de curiosos. —Esto es para vosotros un espectáculo, ¿verdad? —Y venís con el cigarrillo en la boca. —exclamó mientras empezaba a toser. —Sólo os falta haber venido con el sombrero puesto, allí veo uno que lo lleva. —Respetad la muerte. —Es lo menos que podéis hacer. La tos ahogó sus palabras, pero lo que ya había dicho produjo su efecto. Por lo visto, los habitantes de la casa la temían. Los vecinos se marcharon uno tras otro con ese extraño sentimiento de íntima satisfacción que ni siquiera el hombre más compasivo puede menos de experimentar ante la desgracia ajena, incluso cuando la víctima es un amigo estimado. Una vez habían salido todos, se oyó de decir a uno de ellos, tras la puerta ya cerrada, que para estos casos estaban los hospitales y que no había derecho a turbar la tranquilidad de una casa. —Pretender que no hay derecho a morir. —exclamó Catalina Ivanovna. Y corrió hacia la puerta con ánimo de fulminar con su cólera a sus convecinos. Pero en el umbral se dio de manos a boca con la dueña de la casa en persona, la señora Lipe, Bechsel, que acababa de enterarse de la desgracia y acudía para restablecer el orden en el departamento. Esta señora era una alemana que siempre andaba con enredos y chismes. —¡Ah, señor! —¡Dios mío! —exclamó golpeando sus manos una contra otra. —Su marido borracho. —¡Atropellamiento por caballo! —¡Al hospital! —Lo digo yo, la propietaria. —Oídame, Amalia Ludwigovna. —Debe usted pensar las cosas antes de decirlas. Comenzó Catalina Ivanovna con altivez, le hablaba siempre en este tono, con objeto de que aquella mujer no olvidara en ningún momento su elevada condición, y ni siquiera ahora pudo privarse de semejante placer. —Sí, Amalia Ludwigovna, ya le he dicho más de una vez que no. —Me llamo Amalia Ludwigovna. —Yo soy Amal Iván. —Usted no es Amal Iván, sino Amalia Ludwigovna, y como yo no formo parte de su corte de viles aduladores, tales como el señor Lebeziadnikov, que en este momento se está riendo detrás de la puerta, se oyó, en efecto, una risita socarrona detrás de la puerta y una voz que decía. —Se van a agarrar de las greñas, la seguiré llamando Amalia Ludwigovna. —Por otra parte, a decir verdad, no sé por qué razón le molesta que le den este nombre. —Ya ve usted lo que le ha sucedido a Simón Zarevich. —Está muriéndose. —Le ruego que cierre esa puerta y no deje entrar a nadie. —Que le permitan tan solo morir en paz. —De lo contrario, yo le aseguro que mañana mismo el gobernador general estará informado de su conducta. —El príncipe Mekó, noce desde casi mi infancia y se acuerda perfectamente de Simón Zarevich, al que ha hecho muchos favores. —Todo el mundo sabe que Simón Zarevich ha tenido numerosos amigos y protectores. —Él mismo, consciente de su debilidad y cediendo a un sentimiento de noble orgullo, se ha apartado de sus amistades. —Sin embargo, hemos encontrado apoyo en este magnánimo joven, señalaba Raskolnikov, que posee fortuna y excelentes relaciones y al que Simón Zarevich conocía desde su infancia. —Y le aseguro a usted, Amalia Luduidovna, todo esto fue dicho con precipitación creciente, pero un acceso de tos puso de pronto fin a la elocuencia de Catalina Ivanovna. —En este momento, el moribundo recobró el cono, cimiento y lanzó un gemido. Su esposa corrió hacia él. —Marmeladov había abierto los ojos y miraba con expresión inconsciente a Raskolnikov, que estaba inclinado sobre él. —Su respiración era lenta y penosa. La sangre tenía las co-misuras de sus labios, y su frente estaba cubierta de sudor. —No reconoció al joven. Sus ojos empezaron a errar febrilmente por toda la estancia. —Catalina Ivanovna le dirigió una mirada triste y severa, y las lágrimas fluyeron de sus ojos. —Señor, tiene el pecho hundido. ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta sangre! exclamó en un tono de desesperación. —Hay que quitarle las ropas. Vuelvete un poco, Simón Zarevich, si te es posible. —Marmeladov la reconoció. Un sacerdote pidió con voz ronca. —Catalina Ivanovna se fue hacia la venta, da, apoyó la frente en el cristal y exclamó, desesperada. —¡Ah, vida tres veces maldita! —Un sacerdote, repitió el moribundo, tras una breve pausa. —Silencio. —Le dijo Catalina Ivanovna. —Él, obediente, se calló. —Sus ojos buscaron a su mujer con una expresión tímida y ansiosa. —Ella había vuelto junto a él y estaba a su cabeza, ¡ra! —El herido se calmó, pero solo momentáneamente. —Pronto sus ojos se fijaron en la pequeña Lidocchica, su preferida, que temblaba con bull, sivamente en un rincón y le miraba sin pesta, ñear, con una expresión de asombro en sus grandes ojos. Marmeladoz emitió unos sonidos imperceptibles mientras señalaba a la niña, visiblemente inquieto. Era evidente que quería decir algo. —¿Qué quieres? —le preguntó Catalina Ivanovna. —¡Va descalza, va descalza! —murmuró el herido, fijando su mirada casi inconsciente en los desnudos piececitos de la niña. —¡Calla! —gritó Catalina Ivanovna, irrita, da. —Bien sabes por qué va descalza. —Bendito sea Dios. —¡Aquí está el médico! —exclamó Raskolnikov alegremente. Entró el doctor, un viejecito alemán, pulcramente vestido, que dirigió en torno de él una mirada de desconfianza. Se acercó al herido, le tomó el pulso, examinó atentamente su cabeza y después, con ayuda de Catalina Ivanovna, le desabrochó la camisa, empapada en sangre. Al descubrir su pecho, pudo verse que... Audiolibro generado por... Leer con los oídos. —Gracias. —Gracias. —Gracias.